Aquí ya terminé de pegar lo que es la base, lo que son los lados de los extremos y un lado y otro y así se va viendo. Ahorita ya estamos listos para hacer el acabado, pero déjenme explicarles algo. A esta bolsa voy a darle un acabado diferente, para eso ya hice otras piezas adicionales, esta la voy a poner aquí, también la hice con el mismo método, las anillas están acomodadas igual, simplemente que esta parte está cerrada en redondo. Hice este y aparte hice esto, que es unir varias anillas para que forme como una pirámide y esta se la voy a acomodar así a la bolsa. Y por supuesto el asa, también la acomode igual las fichas para que todo estuviera acorde al modelo de la bolsa. Entonces más o menos va a lucir así. Pero como este tutorial se trata del bolso práctico, vamos entonces a hacer el acabado, que sería este. Y ahorita les voy a explicar un poquito. Vamos a hacer una o dos cadenas reforzadas. Y yo sugiero que empecemos aquí. Entonces vamos a meter el cancho, sacamos, perdón, este es nada más metemos el cancho, sacamos y vamos a sacar otra vez. Aquí está. Ok, entonces nos pasamos a la otra cadena y lo mismo. Este no va a ser medio punto. Como vuelvo a repetir, como cuando hicimos con la bolsa redonda, no sé cómo se llama esta puntada, pero nada más es de ir metiendo gancho e ir sacando la misma hebra. Igual, igual, vamos metiendo gancho y vamos a sacar, nos pasamos a la siguiente, vamos metiendo gancho y vamos a sacar, igual a la siguiente y así. Ya que hemos llegado aquí a la división entre una hilera y la otra, vamos a hacer una cadena. Y ya nos pasamos al siguiente lado y otra vez empezamos. Y aquí hago otra cadena y me paso a la siguiente hilera. Ya llegué aquí, hago una cadena y me paso a la siguiente hilera. Y así sucesivamente hasta llegar a donde iniciamos. Suben después con una cadena y vuelven a hacer lo mismo. El grueso va a depender de qué tanto a ustedes les agrade, cómo va su bolsa. Puede ser así, o puede ser más grueso, o puede ser más angosto. Eso ya va a depender de ustedes. Y recuerden, el tejido va quedando así. Espero que se pueda apreciar. Yo en esta, como les vuelvo a repetir, no le voy a hacer ese tejido. Entonces recuerden, esta bolsa tiene 12 vueltas. Entonces si ustedes quieren esa misma, van a subir con una cadena, hacen una vuelta, regresan a donde iniciaron, suben con otra cadena, hacen la otra vuelta, hasta que acompleten el número de vueltas que ustedes creen que sea necesaria para su bolsa. Aquí les voy a explicar lo del acabado. Supongamos que esta es mi bolsa, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy lista para hacer lo que es el tejido. Introduzco la asada, jalo, introduzco la asada. Simplemente es de ir introduciendo la asada y jalando el hilo. Si se fijan, miren, les voy a explicar. El gancho lo estoy metiendo en lo que es aquí en medio. Para que de esta manera, me vaya quedando el tejido así que se vea como estos bordes. Entonces, una vez más explico. Se mete el gancho en lo que es aquí en medio de la cadena. Acuérdense que esto lo estoy haciendo por el tutorial para aclarar lo del acabado para las personas que solamente le quieran hacer un acabado como el de la bolsa café que mostré originalmente. Ya que ya llegué a donde inicié, entonces lo que hago es introducir la asada en donde inicié, saco un punto deslizado. Y ya estoy lista para iniciar otra vuelta y simplemente lo hago con una cadena. Entonces, me voy hacia la siguiente cadena y básicamente va a ser puro punto deslizado. Creo que ese es el nombre correcto, puntos deslizados para que nos den ese diseño. Entonces, si se fijan, creo que se ve claramente como va quedando. A mí me gusta bastante como luce. Y ese otra vez más es aquí, introduciendo el gancho en lo que es la mitad. Cuando hacemos medio punto, que también me gusta, es... Otra vez más, aquí ya terminé mi segunda vuelta. Y lo que hago es, con otro punto deslizado, cierro esa vuelta y hago otra cadena para iniciar otra. Y vuelvo a hacer los mismos pasos. Entonces, así es como va a ir quedando. Y esto fue una aclaración para las personas que le quieran hacer el acabado con tejido. Para las personas que quieran hacer el acabado alternativo, que fue el que yo utilicé, que es agregar esto. Lo hice con 74 anillas. Y va tejido en todo alrededor con medio punto. Y yo lo hice por el exterior, porque por el interior es algo complicado. Para esta, la tapadera, utilicé aquí 24 anillas, aquí utilicé 20, aquí 14 y aquí 9. También se unió con medio punto en el exterior. Y vuelvo a explicar, es para que cayera fácilmente. El asa, también la hice de la misma manera, para que fuera acorde a ya la estructura de la bolsa. Y aquí no conté las anillas, es simplemente alcanzar un tamaño.